Aquí estamos celebrando el día de hoy a Yemayá, estamos tocando a Yemayá de la Niña, para todos los huiboros que llegaron, muchos saludos, muy especialmente a todos los hermanos que han venido acompañándonos el día de hoy. 2 2 2 3 4 5 5 6 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 16 16 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!